Agarra la botella que ya viene el sol, trae a tus amigos que esto ya se armó Me gustas tanto que no lo podría explicar, tus movimientos hacen que me de más calor Me voy acercando a ti Celebremos ya, estoy contigo acá, celebremos ya, que estamos juntos en este mundo Agarra la botella que ya viene el sol, trae a tus amigos que esto ya se armó Me gustas tanto que no lo podría explicar, tus movimientos hacen que me de más calor Me voy acercando a ti Celebremos ya, estoy contigo acá, celebremos ya, que estamos juntos en este mundo Me voy acercando a ti Me voy acercando a ti Celebremos ya, que estamos juntos en este mundo Me voy acercando a ti ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahora, ya está contento Me voy acercando a ti Yo, pues ahora, con este mundo Me voy acercando a ti Me voy acercando a ti Gracias.